Un barrio residencial, Villa Aurelia, un cartelito que decía por el frente de la casa se vende harina de maíz, huevo, queso, sin embargo lo que aparentemente se guardaba ahí era casi mil litros de combustible, una bomba de tiempo porque había nafta y también había gasoil, totalmente irregular el acopio de esa manera, de esa cantidad de combustible, de esa forma como estás viendo. Vendían en botellitas. Y no sabemos cómo vendían pero ahora tras el allanamiento que hizo personal del departamento especializado de lucha contra el contrabando y también la fiscalía especializada a cargo del fiscal Miguel Quintana incautaron casi mil litros de combustible de dudosa procedencia y estaban también la gente del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. ¿Por qué? Porque se tiene que comprobar que no es el combustible que se usa en Paraguay porque tiene ciertos cánones el combustible que se usa en Paraguay a diferencia de los cánones que se tiene en otros países, por ejemplo, mayor cantidad de alcohol, menor cantidad de alcohol y una vez que el INTN confirme que ese combustible no es de Paraguay, entonces ahí se inicia el trámite a partir de aduanas para decir si es o no de contrabando y ahí quedarían también ligados a un proceso las personas que estaban vendiendo este combustible. Villa Aurelia, detrás de la Municipalidad de Asunción. Nosotros estamos haciendo un trabajo de inteligencia ya que nos obliga a trabajar arduamente ya que los combustibles, el precio del combustible está en alto cada día más y bueno, la gente se ingenia, no se preocupa por la calidad uno y el peligro que está generando y el daño a las personas también inconscientes que vienen a cargar acá en esta casa particular, ¿verdad? Nosotros tenemos 800 litros, más de 800 litros a mil de carburante dividido en dos, nafta y diésel.